Hola amigos, Joseph Martínez oficialmente continuará en la MLS, fue anunciado como nuevo jugador del Montreal, firma hasta diciembre de este año con opción a renovar su contrato por una temporada más. Tercer club de la MLS en el que jugará el delantero, luego de estar con el Atlanta United del Inter Miami, su último equipo, en donde salió tras terminar su contrato. En el Montreal se reencontrará con Víctor Guanyama, con el que tuvo este pique en 2021 con la camiseta del Atlanta United. Si algún día estamos en el mismo equipo, voy a luchar por él, nadie lo va a tocar, nadie toca a mis compañeros, dijo Guanyama en ese momento y llegó el día, son compañeros de equipo. En el empate entre Venezuela y Argentina en el Proolímpico que terminó en pelea por el discutido penal de Luján sobre René Rivas, que convirtió a Kevin Kelsi para la igualdad. Sobre esta polémica, el entrenador de Argentina Javier Macherano dijo así que los han perjudicado a lo largo del torneo. Este fue el quinto partido nuestro. Miren las imágenes de lo que ha pasado en todos los partidos. Con VAR, sin VAR, siempre el perjudicado es el mismo equipo. Nada más. No tengo más nada que decir. Cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera. Pero la realidad y los datos son uno solo y la realidad es que hemos pasado por todas. Por penales no cobrados, por goles no cobrados. Pero bueno, seguimos adelante. El autor del primer gol de Venezuela, David Martínez, que salió en el entretiempo con molestias, dijo así que está bien, ya que solo recibió un golpe. La verdad me siento bien, solo fue un mínimo golpe, él no quiso arreglarlo tampoco. Mientras que el entrenador de la selección, Ricardo Baliño, dijo esto. Me dijo que tenía una molestia en el gemelo. Le pedí que aguantara hasta el medio tiempo, para no quemar una ventana de cambios. Fue una molestia, no fue un cambio táctico. Por su expulsión contra Argentina, Brian Ortega no estará contra Brasil. Volverá el domingo contra Paraguay. Soy humano y tengo miles de errores. Pido disculpas y le doy gracias a Dios por permitir de que sea de este hermoso país, escribió el mediocampista en redes. John Aramburu está inscrito con la Real Sociedad para jugar los octavos de final de la UEFA Champions League contra el PSG. La ida es el 14 de febrero en el Parque de los Príncipes y la vuelta el 5 de marzo en Anoeta. Aramburu ha jugado 6 partidos con la Real Sociedad, 3 por Liga y 3 por Copa del Rey, 3 tesos como titular y podría debutar en Champions, convirtiéndose en el venezolano número 15 en jugar esta competición. Premio a la constancia, esfuerzo y dedicación del joven lateral vinotinto, que se ha tenido en cuenta para esta competición, dice el Mundo Deportivo sobre Aramburu. Por otro lado, informa Mario Sánchez que el central John Chancellor será jugador del Metropolitanos. Ya se encuentra en Caracas para concretar su regreso al FUTV. Chancellor no juega desde septiembre por una lesión de rodilla, de la que todavía no se recupera. Volverá a jugar en marzo. Su último equipo fue el Necaxa de la Liga MX. El Puerto Cabello en su primer partido en la historia por Copa Libertadores venció 3-2 al Defensor Sporting de Uruguay por el partido de ida de la primera fase. Apenas a los 21 segundos Antonio Romero abrió el marcador. Bernal empató para la visita el 24. Miku Fedor puso en ventaja al 14 al 36, convirtiéndose en el venezolano más longevo en la historia en marcar en Copa Libertadores con 38 años. Defensor Sporting volvió a empatar con el gol de Rivero de penal, pero Michael Gove al 88 marcó el gol del triunfo del Puerto Cabello. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información del fútbol venezolano.